¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Bueno chicos, nos vamos al campo porque no encontramos al muñeco de Chucky Están asustados, los ninos se han metido en el coche Y nos vamos para el campo chicos Gracias por ver el video 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 Bueno chicos, están los niños jugando por aquí Como hemos dicho, no hemos venido al campo Porque en casa estamos pasándolo fatal chicos, no hemos puesto a buscarlo por todos lados al muñeco Ese muñeco parece que está maldito o algo le pasa Que los niños no querían estar allí ¿Verdad? ¿Tú te has traído el juego? Ah sí, lo he dejado allí Voy a ir a poner vale ahora mismo Vale, así cambiamos un poquillo Bueno chicos, voy a coger un juego que me encontré aquí en una calavera Mira, está por aquí, que es súper guapo y lo vamos a jugar toda la familia entera Que habrá un video de youtuber Bueno, consiste de que es una calavera que hay que disparar a los fantasma Y bueno, y todo eso Y bueno, y todo eso Que no me voy a dejar ¡Tú me va a dejar! ¡Tú me va a dejar! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola Chucky! ¡Somos mejores amigos! ¡Vamos a jugar! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola chicos! ¿Qué tarda la Manuela? ¡Está caído por el hueco! ¡Vamos a mirar a donde está! ¡Está listo! Chucky Se está con la hermana Vamos por ella Vamos por ella Chico, no me lo puedo creer ¿Qué hace el muñeco aquí? Chico, ¿cómo puede ser que haya llegado el muñeco hasta aquí? No me lo puedo creer Nos hemos ido de la casa porque no lo encontramos Mira, Manuela Vamos a ver el culuncio, chico Mira, Manuela Vamos a mirar, chico, dónde está Estaba allí Allí no está, chicos Está dejado el juego, no está, eh No está, chicos No está, chicos No está, la ha poseído Madre mía No tengo ni idea dónde está Madre mía Mira que dije que el muñeco a mí no me gustaba antes de comprarlo, chicos Pero quería irche de por reyes El muñeco A ver dónde está la Manuela Está ahí, chicos No me lo puedo creer Algo le pasa a la Manuela, chicos No tengo ni idea, eh Algo le pasa a la Manuela Creo que nos va a hacer daño, eh Chico, hay que tener mucho cuidado, eh No sé qué podemos hacer Qué podemos hacer Chico, poned los comentarios Qué podemos hacer Chicos, vale Vamos a dejar una historia en Instagram Y no perderse el final del vídeo Porque esto es Increíble No sé lo que ha pasado Ni cómo ha llegado el muñeco hasta aquí Tenéis que ponerlo solitario, ¿vale? Bueno, chicos De verdad Que no sabemos lo que está pasando Nos hemos quedado en shock Con el muñeco No sé por qué ha estado aquí, eh La verdad Se está moviendo, chicos David, ¿a dónde va? Entra ahora, amigo Bueno, chicos Hay un gato ahí, eh Está hasta de mal humor, eh Esto me transmite a mí muy mala vibra, eh Y a ver qué hacemos con el muñeco, chicos ¿Vale? Ponerlo en los comentarios Así que nos vemos en el próximo capítulo Explora nuestro contenido